He hecho el mapa del delito, he hecho el problema de ella, que es el de la economía del transporte del transporte. He dicho que ella tiene identificados cuatro puntos, que son los niveles, los niveles, los niveles, los niveles de los dos, que son el crítico o técnicamente se va a llevar a cabo la instalación del delito. Que son una de las que se ha identificado, que es la alta, la pesca, la alta, 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 la alta. Pero sobre todo el momento, también está comunicado, se le va a visitar el intercambio porque no me queda desplazada, que es un poco de chiquita y cuando ella tiene conocimiento, ella me ha dado un poco de chiquita y me ha dado cuenta. Pero que no me da alguien, pero si, no, ya no nos defienden, me ha dado cuenta, con mucha gente que está mezclado, pero no me da cuenta, es una maldata de higreo, y aquí no me da cuenta de que sí. El problema es que no me da cuenta como es que no me da cuenta de la humanidad, y aquí no tenemos una batería. Cuando se llamaron, ya es el plan deENNI, con toda la cane, Es que no me da cuenta y eso no me da cuenta de que no me da cuenta de que no me da cuenta, ¡Gracias!